Hoy, en una de mates, vamos a doblar papel. Todos hemos doblado una hoja alguna vez y nos la hemos metido al bolsillo. Algunos la doblan una vez, otros dos y algunos valientes incluso se atreven a doblarla tres veces. ¿Pero podríamos doblarla 20 veces? La respuesta es no. En la práctica es casi imposible doblar un papel más de ocho veces. Pero imaginemos por un momento que fuese posible. ¿Qué grosor tendría un papel doblado 20 veces? ¿Nos cabría en un bolsillo? Antes de nada veamos, con una estimación experimental, cuál es el grosor de una hoja de papel. Cogemos un paquete de 500 hojas y medimos su grosor, que es aproximadamente 52 milímetros. Luego dividimos esa cantidad por el número de hojas del paquete. Resultado, 0,1 milímetros por hoja. Pero para calcular el grosor del papel doblado, tenemos que saber cuántas capas de papel se generan cada vez que lo doblamos. Si lo doblamos una vez, tenemos dos capas. Si lo doblamos otra vez, salen cuatro capas, que es dos al cuadrado. Al doblarlo por tercera vez, nos salen ocho capas, que es dos al cubo. Es decir, que cada vez que doblamos el papel, la cantidad de capas se multiplica por dos. Al principio, el número de capas no se incrementa mucho. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Pero luego empieza a dispararse. Con diez dobleces, el número de capas sería dos elevado a diez, o sea, mil veinticuatro capas. Y si lo doblamos veinte veces, tendríamos dos elevado a veinte, o sea, un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis capas. Pero entonces, ¿cuál sería el grosor de un papel doblado veinte veces? Bien, si cada capa de papel mide cero como un milímetros y el papel doblado tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis capas, su grosor sería de ciento cuatro metros con ochenta y cinco centímetros. Bastante más alto que la Estatua de la Libertad y que el Big Ben. ¿Y sabes cuál sería el grosor del papel si lo doblásemos cincuenta veces? Nada menos que ciento doce millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa con sesenta y siete kilómetros. Es decir, trescientas veces la distancia de la Tierra a la Luna.